Ajá, creo que mi gente, ¿cómo están todos ustedes? Saludos, buenos, buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estuve este video por acá. Y te saluda, arroba mágico oficial. Aquí estamos con la bendita, estamos con la bendita, vale, la bendita. Trabajando por las ventas, por los sueños, gracias a la plataforma de TikTok, gracias a la plataforma de YouTube, gracias a la plataforma de Facebook, arroba en caos venezuelo oficial. Recordándole que ya tenemos la página de Facebook de la bendita, así es, la bendita. Usted se mete en Facebook, coloca así rápidamente, vámonos para acá. Así es, recuerden seguirnos por esta página de Incaba Venezuela oficial. Ahí tenemos 133 mil seguidores, allí nos pueden apoyar y también compartiendo mucho contenido interactivo, educativo, de entretenimiento para los niños, para los jóvenes. Recuerda siempre hacer el bien y no miras a quién. Así es, buscamos la página en Caba la Bendita. Así mismo en Facebook, y ahí te va a aparecer en Caba la Bendita, le da a seguir, ahí tenemos 1669 seguidores. Gracias a todos por el apoyo, ahí estamos compartiendo el link del canal de YouTube, para los que nos quieran ver por YouTube, apoyarnos por YouTube, también por Facebook. Estamos subiendo videos. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. La bendita, está bendita, vale. Esta unidad está en Caba, en Venezuela todavía no existe físicamente, solamente en las redes sociales. Y ahí estamos subiendo contenido. No te desengañar, aprovecha. Así es, miente, así que ya ustedes saben, vayan a apoyar a toda la bendita a través de Facebook. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, el canal de YouTube, también de en Caba, Venezuela. Estamos transmitiendo en vivo con la bendita. Estamos subiendo videos y próximamente haremos nuevas giras, en las cuales estaremos haciendo entrevistas. Y como siempre, haciendo lo que nos gusta durante estos últimos años. Más que una pasión, un sueño en vivo y en directo. Estamos grabando este video grabado, este video grabado para subirlo completamente a TikTok, a YouTube, a Facebook. Así que muy activos, muy activos, muy activos, mi gente, porque más que una pasión, un sueño. Así que recuerden seguirnos y suscribirse para el canal de YouTube en Caba, Venezuela Oficial. Y se lo voy a mostrar rápidamente, así es, así es. Usted coloca en Caba, Venezuela Oficial en YouTube. Le da allí, ahí aparece, ahí aparece el canal, el canal. Gracias a todos por el apoyo, los que están apoyando a la bendita, esta en Caba que todavía no existe, pero que se viene pronto físicamente. Recordando que vamos a estar buscando por allí a un talento nuevo, un latonero. Porque esta en Caba la vamos a restaurar desde cero. Así que bueno, que Dios permita. Así que muy, muy, pero muy activos, muy atentos, activos en la pista 24-7. Porque estamos en alta, trabajando por los sueños, por las metas. Además, se pueden ir también a Facebook y colocan en Caba en la pista. En Caba en la pista. Así de sencillo. Usted sigue esta página. Ahí tenemos par de fotografías de en Caba. Ok. La en Caba, mi viejo. Esta fotografía la tomé llegando a San Antonio. Gracias al chofer que estaba en ese momento por el apoyo. Saludos y bendiciones por allí. También esta foto de portada que tenemos allí la tomé en Barquisimeto. La maneja por allí el pana Alexander. Ok. Recordando que esto es más que una pasión, un sueño. Así que estamos activos, estamos activos, estamos activos. Vayan a apoyar esta página en Caba en la pista. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, se viene la otra página también. Que es en Caba del Mundo. Así que activos. Porque vamos por más en Caba del Mundo, en Caba del Mundo, en Caba del Mundo. Es una página también para ir, ya ustedes saben, expandiendo esta pasión. No solamente en Venezuela, sino para todo el mundo. Porque lo escriben de diferentes países. Quiere decir que esta pasión está tocando, tocando fuerte en todos lados. Así que éxito y bendiciones. Nos vamos con la bendita. Nos vamos con la bendita. A través del juego Eurotrux Simulador 2. Esta es la versión 1.27, donde tenemos el mapa venezolano. Donde le colocamos los pasajeros a la bendita, por supuesto. También está el American Trux. El American Trux también viene dando mucho de que hablar por su gráfica más actualizada. Entonces, nos vamos. Estamos ahorita, estamos ahorita, estamos ahorita. Ajá. En el terminal Bill O'Center. Oye, vale. Estamos acá ya cuadrando la salida. Y Gómez, y Gómez, y Gómez. El director, salvo al director del terminal de Valencia. Vale. Ahí está la escuela de transportistas también. El pana ahí, y Gómez. Me dijo mágico, activa hasta aquí con la escuela de transportistas. Y por supuesto, recuerden por allá hay cursos gratuitos también. Y cursos pagos, dependiendo de lo que usted quiera. No solamente para manejar el Cava, sino también para manejar gandolas, motos. Bueno, infinidad de cursos que hay allí y orientación de tránsito. Así que bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos ya saliendo, saliendo del Bill O'Center, papá. Activo la pista. Activo, activo, activo. Ya, ya estamos allí con los pasajeros activos, hermano. Ya pasamos el listín, papá. Miren la escalerita, miren la escalerita por aquí. Ay, Dios mío. Mira, mira la escalerita. Mira, 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 mira. Mira. Ajá, ahí están los muchachos sentados. Miren la escalerita, miren la escalerita. Vea, vea. La escalerita. Tap, 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 y pum, pam. Ajá, bueno, viste, por aquí estoy yo activo el volante. Mira, ay, Dios mío, una buenota. Nunca parta allí del arco piloto. Y por supuesto, los colectores son tan generosos, son tan generosos que le dan el puesto, le dan un puesto a ti. Ay, tú sin la balba, acá vamos a hacer. Tú vas a ver. Activo, 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 activo. Aquí está otra buenota. Mira, vea, otra buenota por acá. Eh, pa' con esos lentes, todo malandrosa. Ahí está el caracum play. Y por supuesto, por supuesto, el ojito colorado. Y si está con muchas cosas, hermano. Aquí está el negro del whatsapp, que no lo va a pelar. Activos, activo, que nos vamos, nos vamos. Suéltale la cadena al perro y las botas también. Y si está con mucha bla, 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 bla. Pásale la escoba para que se vayan volando, hermano. Activo, activo. Por ahí se rumora que se viene la bendita para el año 2025. Y es verdad, es verdad. Estamos moviendo ya las teclas por aquí. Estamos buscando un latonero con talento. Un latonero con talento. Además, 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 vamos a buscar un establecimiento. A ver quién se anota, quién se anima por allí. A mostrar su talento en pintar en caba, en tu lado. Todo un solo lugar. Así que muy activo, muy activo. La lengua ya. Suéltale la cadena al perro y las botas también. ¡Prenda los motores, papá! Bueno, viste. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, mira. Arroba en Cava Venezuela oficial. Más que una pasión, un sueño ¿Ya viste los rines? ¿O no lo viste? ¡Ay, la copa! ¡Mira la copa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Sensillita pero bonita! ¡Ah, la vela! ¡Mira, ve! ¡Ay, Dios mío! ¡Blanquita como la paloma de la paz! Y el cruce que es el color que representa el universo, hermano ¿Y usted qué cree, ah? ¡Claro que sí! ¡Que todo es real! ¡Dios existe! ¡El universo es real, hermano! ¡El mundo, el planeta, la tierra! ¡Que no te escapes! ¡Para que no te escapes de la realidad! A veces creemos que el Cristo se creó solo ¡Ulce lugar se creó solo! ¡Creemos que todo se creó solo! ¡No, señor! ¡Que va más allá! Aunque usted no lo crea, existen personas con civilizaciones avanzadas Así que estamos Estamos activos Estamos activos ¡Nos vamos a Puerto Cabello! ¡Puerto Cabello! ¡Wow! ¡Señores! Esto es más que una pasión un sueño No hemos estado transmitiendo continuo por TikTok, hermano porque la verdad La verdad es que dale, dale, dale a TikTok Porque en TikTok no se puede monetizar por reproducciones sino por regalito, hermano Y la verdad, mira hay gente que la está luchando duro en Venezuela Imagínate ¿Quién va a trabajar y vivir para 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 mantenerla bendita, hermano? Nada más un creador y pocas personas que nos apoyan ¡Claro que sí! Que creen en este proyecto que creen en esta pasión Pero realmente TikTok en Venezuela funciona de esa manera ¿Ok? Ojalá que un día active el programa de de creadores para para cobrar por por reproducciones ¡Activos! ¡Activos! ¡Estamos en verde! ¡Estamos en verde! ¡Nos vamos a Puerto Cabello! ¡Puerto Cabello! ¡Estamos completamente grabando este contenido! para que usted se disfrute la bendita bajando a Puerto Cabello bajando a trinchera Ahí escuchamos el freno del motor papá ¡Fuerenos del motor! Y usted solo vacila en vivo de su móvil ¡Ja ja! Porque este esto está grabado este video está totalmente grabado porque se va para diferentes plataformas ¿Ok? Como por ejemplo TikTok Facebook YouTube por Instagram puede ser también ¡Activo la pista 24-7! De venezolano para venezolano y para todo el mundo ¡Papá! ¡Activo allí! ¡Activo! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Estamos viendo en vivo y en directo la bendita Ah bueno la estoy viendo yo en vivo y en directo porque realmente este video estará grabado en el momento que usted lo vea pues usted se va a disfrutar del viaje de Valencia a Puerto Cabello un viaje corto para que no se apurra hermano y usted pueda apreciar todo el trabajo que venimos haciendo por ejemplo a mano derecha aquí en la vida real y en el juego tenemos nada más y nada menos que el centro comercial papá Metrópolis Ah bueno el salmín está más adelante así que muy activos activos papá y todo pendiente ahí pendiente pendiente recordándole a todos nuestros seguidores usuarios amigas y amigos que esto es un juego aquí todo puede pasar ¿no? pero lo que sí le digo es que cuando vamos con exceso de velocidad han pasado cosas que no podemos controlar y si así pasa en el juego pasa en la vida real entonces es cuestión de tomar un poco más de conciencia allí los panas choferes yo sé que sí yo sé que sí van a captar el mensaje ¿ok? lo que no se trata no se trata de andar corriendo en las encabas se trata de disfrutar de la carretera del viaje de la encaba de la pasión recordando que estos vehículos valen mucho dinero así que cuídelo cuídelo vamos a bajar la sensibilidad del volante por acá rapidito muchachos aunque en trinchera tenemos que subirle la sensibilidad porque realmente andamos bueno no vamos a andar volando hoy ¿no? vamos a andar pendiente con el retrovisor allí ajá ahí viene una encaba también muchas personas me dicen mágico porque hay mucha encaba porque yo aparte que le metí el tráfico de encaba le aumenté el tráfico ¿ok? le aumenté de 1 al 10 lo aumenté a 10 ahorita estamos acá por la parte ya pasando vamos a decir o simular que es en el juego y en la vía también en la vía real también es así cuando tú vas para puerto cabello ¿ok? entonces ¿qué va? ¿qué va a pasar aquí? bueno aquí pasa lo siguiente hermano aquí estamos trabajando duro por este sueño por esta meta en la cual yo yo en la vía real no tengo encaba una encaba vale mucho dinero y hasta mucha gente en la calle me dice muchacho estás loco ¿de dónde tú vas acá por una encaba? yo hermano yo tengo la fe primeramente en Dios primeramente en Dios y confío plenamente en mi talento plenamente en las redes en todo el trabajo que he venido haciendo durante años y nada ya llegó el momento de ponerlo en práctica pues sin miedo al éxito yo soy feliz cuando veo un amigo un pana que me dice pana me voy a comprar una encaba mira estoy ahorrando de hecho hay panas hay panas en Estados Unidos que están ahorrando para comprar su encaba y bueno ahí están echándole pierna hermano trabajando duro me dicen no yo trabajo día y noche hermano día y noche cuando empieza el sueño y tal y cosas pero bueno hermano vale con toda yo sigo haciendo mis videos por acá así como ustedes me ven a través de tiktok a través de youtube a través de facebook hermano no importa no importa por ahí cuando me fui para Maracay yo me dijeron mano tú si eres enfuriado otro me dice mano tú como estás loco mano mira más loco estás que crees que yo estoy loco imagínate tú si estamos manejando todo por estadística papi todo todo por regiones por países hermano esto que tú estás viendo aquí es real vacila vacila el sol hasta el sol en el juego está con nosotros el sol representa un espacio una partícula más en el universo los árboles los pajaritos hermano si te amaneces vivo todos los días tenes gracia a Dios oye mira criticar es fácil en todos lados hablar de otra persona es fácil en todos lados hacerlo no es difícil para mí en mi punto de vista así que yo trato de trabajar más y hablar menos activo en la pista 24-7 estamos llegando al viaje al viaje que si no te paro te paro te paro dale dale cuacha dale cuacha activo en la pista 24-7 más que una pasión un sueño ay Dios mío vale pero que amas si yo cuando empecé tomando fotos en el terminal de San Carlos el terminal Benito Bravo vale sanó al director Daniel Leal también por allí oye yo cuando comencé hermano mucha gente me veía con la cámara y la cosa y hoy en día le doy gracias a Dios que ese tiempo ha tenido su fruto su recompensa porque yo confío plenamente en mi hermano así que vamos a tomar un cafecito un cafecito un cafecito un cafecito vale vale ahí cuidado ahí las luces ahí de emergencia vale oye vale tiene un colega para guayar ay Dios mío que lo pararon echamos los cafeteros ay Dios no hay ni un cafetero por aquí activo la pista activo la pista ahí estamos viendo la bendita ahí mira los pasajeros con la ventana a una de las comprens bueno mi gente no hay cafetero está la plaza sola vale aprovechen los cafeteros ahí ya venden cafés seguimos la rutina seguimos la rutina ay Dios mío cuidado 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 nos vamos para el terminal de Puerto Capello Puerto Capello bueno ya ustedes vieron que salimos del terminal de Valencia epa 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 activo ahí activo activo vale seguimos seguimos rotando vale bueno para la cámara número 1 aquí vamos a para la trinchera hermano freno de motor hermano freno de motor activo activo aquí muchachos retrovisores yo les llamo estos retrovisores los triple a hermano así lo decreté y así se van a llamar en mi encaba en mi encaba activo en la pista 247 por ahí me dieron 20 para Estados Unidos chico para que trabajes aquí te vamos a pagar por hora te vamos a dar el permiso de trabajo que quedó que dijiste hermano quien te dio que en este mundo para Estados Unidos y ganar en dólares con también dólares no hermano yo quiero mdmc feliz cuidado 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 ahí mano cuidado activa 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 ahí mira vale esto es territorio hablando de Drácula este es territorio del gobernador Rafael la Cava hermano yo le voy a hacer muy claro muy preciso por eso que yo no hablo de política en mis redes el que quiera ser gobernador o presidente en Venezuela tiene que gocearse la mano y no solamente lanzarse la candidatura trabajo inteligencia así que yo papá eso es mucha batalla allí por lo menos para mí yo no yo no aspiro a ser ni político ni alcalde ni gobernador ni presidente así que cada loco con su tema como dice el dicho yo con la escabista papá los viejecitos para la playa tin 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 pam facturando agarrando eso para otra escaba pim pim pum pam y así sucesivamente que la cucha esté bien que a mi mamá no le falte nada así si le compramos su casita nueva vale que se le está cayendo la casita de mi mamá vale y la verdad eso es todos los días me paro con ese ánimo de crear contenido y crear contenido y no parar no parar y no pienso parar mientras que esté vivo y si no llevo mi sueño bueno hermano por lo menos ya queda ya queda un legadito allí o una inspiración para otras personas que logren sus sueños activo la pista 24 7 vamos bajando trincheras vamos bajando trincheras no puedo correr no puedo correr porque ando full carnao recordando que ando trabajando y aquí voy hablando con ustedes los pasajeros van a ir entonces no se pueden bajar todos al hebrez estado todo asustado y mucho menos voy a poner a discutir con un pasajero que un cliente no señor el cliente siempre tiene la razón activo la pista ese dicho verdad hermano porque si no se raya la encaba la cosa el pin la guacharaca activo la pista 24 7 vale saludos para todos ustedes saludos 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 oye los directos por por tictor hermano esa perla esa perla hermano estaba acabando con mi garganta estaba acabando con mi saco por más que andaba 24 si efectivo que va hermano la salud es lo primero es lo primordial para después lograr la meta los sueños miren dónde va carlito carlito saludos vale caracun play activo pues andamos en alta 24 7 por acá trabajando por lo suyo ratico papá la bendita se da el lujo mira este carro no existe en la vida real y se da el lujo digitalmente salir por youtube de arrasar por youtube con los números con las estadísticas por facebook por tito y no existe adiós mío adiós mío adiós mío señores y esta encaba cuando salga para la pista es porque ya hay muchas cosas rodando en la calle no vamos a decir que cosas andan rodando pero bueno realmente nosotros no vamos a llegar en encaba a soltar así porque por ahí están las hienas hambrientas que están muy activos muchachos que que ay hermano que la manda no existe no dios mío yo de ese hilo tengo un rollo papá activo en la pista 24 7 ajá ya estamos llegando por acá ya ya bajamos trincheras vale activo ahí activo ahí ay dios mío mira 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 pero mira mira ay chamo mira el que creó el mapa mira 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 pero mira quien está allá arriba ay dios chamo esto esto parece los cizos oíste mira los caleres que están ahí mira los caleres ay dios chamo me bajaron ay me están esperando que me dice el guardia feo que me dice el guardia mire ay papá a ver que me dice el guardia aquí que más comando todo bien bien machaco bota todo fino mira te estoy viendo por ahí con la red que estás abrazando le da para los demás le da para los demás todo bien todo bien mira 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 párate a la derecha ahí pero tranquilo mano que está tomando una foto con la bendita vale dale dale guardia comienza tu fuerte dale la cadena al perro ay dios mío yo asustado mami vená para ya no van a parar hermano el guardia se va a tomar una foto papá el guardia se va a tomar una foto que la guardia ahí que disimule para la foto para la foto está haciendo la señal que le hay para atrás que hay mismito que hay mismito que tome una foto y la ponga de perpil y vamos a hacer el guardia hermano porque son los que andan rutinerios en la pista hermano y tú sabes cómo es la vuelta hermano vamos a hacer tú a ver ajá vamos a tomar la foto ay dios mío vale mira esta foto como se presta aquí mira 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 amena esta para el canal mío de mágico de youtube esta y para el canal de venezuela también hermano aquí yo no lío ni pachaca soy hermano mira otra mira otra mira otra ay dios mío vale pero qué belleza ay dios mío vale pero como se presta todo va por aquí por aquí por aquí está está disimulando ahí el guarde está disimulando ahí no te de engañar te está disimulando ahí está que está trabajando medio un botán qué belleza vale ajá viste te lo di te lo di y los caleres por aquí vamos a ver qué que sale por aquí con caler vale vale claro colega con la cámara aquí ya está en el juego pues esto parece los insons ya activo la pista 24 7 mano no no mira el camarada va a lanzar una camarada ya que pase fe ríete para que no llore ríete hasta que lo que no chavo te parece ay dios chavo qué qué a hacer ya tú vas a ahorita me van a linchar pero tú dices que no habla de política pero mira qué hago yo que quito el perdón ahí no puedo no puedo además yo no ando en puerto de política mano mira y ríete para que yo no llore mira quién está por allá bolivariana venezuela un saludo ay dios mío vale qué vamos a hacer mi trabajo es crear contenido yo no tengo culpa y ni iba a tener culpa así que no le eche la culpa a nadie papá activo en la pista porque la culpa la tenemos a veces nosotros mismos de todo lo que nos pasa así que bueno ya saliendo un poquito de eso ríete para que no llore ay dios chavo jamás sé y esto va a traer polémica esto va a traer polémica y tal y pum y tal y tal y tal y pum y tal ay yo no sé nada mamá mi déjeme con la encaba quieto vale compando estamos hablando que me hagan loco para que arranque que estoy sumo la cola ya pudieron observar parte del trabajo vamos a hacer la tuba ve estamos grabando para las redes sociales con la encaba la bendita recuerda seguirla por facebook encaba la bendita encaba la bendita así que señores 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 más que una pasión un sueño y con los haters no podemos así que agarren y hagan contenido porque a la final es publicidad no podemos hacer más nada agarren el logo agarren hagan desastre por las redes sociales pero ustedes saben como es la película activo en la pista 24-7 no te desengañar pendiente por allí y vamos a tener vamos a tener las escobas atrás en la encaba para hacerle a las brujas también por allí no 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 si usted no es brujas ni es brujas no se haga no se no se ofenda no se ofenda porque usted no le entra en ese paquete pero si usted agarren su escoba y vayanse a golpear todo que andamos en alta 24-7 papá no creemos en nadie solamente creemos en dios todopoderoso todo imaginabroso creemos en dios y en el universo hermano que vamos a tener la bendita la encaba hecho está decretado amén cuando será no sabemos cuando dios quiera lo que si sabemos es que no podemos ni vamos a parar mientras que estemos vivos y si la maldad abunda y la maldad nos toca si es que nos toca pues ah bueno no se puede hacer más nada recuerden que el que tenga miedo a morir hermano que no nazca así mismo es la película no si usted siempre anda positivo siempre anda con fe anda en buenos pasos no hay de que preocuparse así de sencillo que si existe la maldad obvio claro hermano si de eso tengo de ese hilo tengo un rollo no 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 es que hay que decirlo sin pelo en la lengua mano activo en la pista 24-7 y en este gremio del encabero papi ay yo le he hecho un cuento y no me van a creer pero he echado historias de historias de choferes colectores mira hermano me dieron esta encaba y nada por allá son tantas encabas y siempre siempre hermano parece mentira pero pero de pan y todo yo lo tengo que decir que es mucha responsabilidad porque no es un secreto pero hay hombre hermano que lo que le falta es la espalda y la peluca papi más nada así así activo en la pista 24-7 así que los motopiruetas también andan activos en la pista con las encabas y por ahí que hicieron los encaberos con los motopiruetas no nos las hermano todos somos venezolanos no se pongan atachas por eso que por eso que estamos como estamos por eso que estamos como estamos yo siempre lo vengo diciendo lo vengo anunciando no podemos entrar en conflicto ni en guerra nosotros mismos como venezolanos en el extranjero quien es el que te pone el pie o la piedra para que te tropiece el mismo venezolano hermano entonces para mi eso no me sorprende así que dale guacha que estamos prestando el mejor servicio para todos ustedes ay papá ay papá ay papá ay papá prenda los motores ella está buen oye vale bajando para acá para Puerto Cabello que me hace escondar cuando me fila otra vez para la playa así es así es nos fuimos con la escaba turismo así es creo que la escudería mi viejo creo que escudería saludo ahí el panamo yo nunca lo conocí personalmente pero buena energía ese pano activo activo dale guacha es como todo como todo hay gente positiva gente negativa y normal todo el mundo quiere brillar mano pero al que le van a darle guarda dale guacha que andamos en alta no le confiamos pero no papi solamente como dice el dicho de rodillas de Dios y de pie contra el mundo papá 24-7 la película la película real y por ahí estás esperando la película por YouTube imagínate lanzamos el trailer y no el capítulo 1 lo bajé lo bajé lo bajé ajá epa epa aquí tienen aquí una cabala ahí ajá miren son estos para ver está parando está parando vamos a ver ahí el lobo primero parece como el padre parece como el padre este 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 es loco el pacomando todo bien vamos a chamos todo fino te estoy viendo por ahí que no chamos estaba colando demasiado esa red oíste mira chamos este bueno sabes como de la vuelta no activo por ahí de ahí cuando acuérdate nosotros llegando nuestras vidas también tú sabes que tenemos familia y las cosas sabes como es hermano nosotros trabajamos con esto y tú sabes que el que se ponga así tú y tú y tú y lanzamos un procedimiento bueno tomando sí yo estoy entiendo papá dale dale hermano está bien cuando veas la bendita por ahí con el chonfer es como es papá dale hermano hacemos lo mismo activo más nada viste dale el trego a nadie dale dale para adelante dale para adelante bendiga bueno hermano viste 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 la buena energía papá la buena energía yo te lo dije yo te lo dije hermano la bendita están conociendo todos lados ahorita en las redes sociales imagínate tú imagínate tú imagínate tú Ramos por ahí me estuve llamando Rafa en la cava me estuve llamando ahí hermano ah bueno Rafael en la cava me llamó qué pasó que no te veo activo hermano hoy que andamos trabajando hermano andamos querriándola para aquí chambiando a ver si materializo la bendita qué necesita para la cava búscala yo te la compro hermano no se no es así yo tengo que mostrarle al mundo el procedimiento y el renacimiento de este carro y la cosa bueno él le estuve explicando él le estuve explicando para el 2025 está pautado el proyecto no podemos adelantarlo porque tengo contratos firmados por acá con otras otras plataformas y no puedo no puedo hermano imagínate tú imagínate tú oye hermano este pana no va a salir ahorita aquí hay una pequeña cola aquí muchachos la sensibilidad del volante está muy lenta aquí estamos llegando ya a Puerto Cabello Puerto Cabello si te gustó este contenido síguenos comenta comparte recordando que esto no es juego de carrito esto es juego de cava ok muchas gracias a todos por el apoyo la verdad la parte que vieron política allí el juego es así mira está Caprile también son cosas que cuando se hizo este juego pues es lo que estaba en la actualidad las personas que hacían política bueno de diferentes partidos políticos el que se sienta complacido o ofendido me disculpa esto es parte del juego y no puedo hacer lo único que sí puedo decirle activo la pista ay papá usted debe engañar vamos a ir trabajando 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 por los sueños activo pues activo 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 nos vamos 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 a llegar al terminal de puerto cabello muchacho así así los directos de ticto lo que pasa es que para el tiempo que transmitimos la verdad la verdad muchacho yo le voy a ser sincero los regalitos regalitos hay que hablar para que le den regalitos mucho a uno y es complicado a veces hablar que no es perseguir nada por el trabajo esa es la verdad de la realidad y la moneda más apreciada en el mundo no es el oro sepan lo que no es el oro no es el oro la moneda más apreciada en el mundo es el tiempo ok es el tiempo porque ni con todo el dinero ni con todo el oro del mundo usted puede encontrar el tiempo ahí se la deja 24 7 activo en la pista recuerden seguir este video lo pueden ver en facebook también en la página de facebook en cava la bendita en el canal de youtube en cava venezuela y por supuesto lo vamos a subir por el facebook también de cava venezuela pero recompartiendo recompartiendo la página de la bendita ok colocando todo en su puesto allí porque la bendita la bendita tiene su página por lo menos la tenemos digitalmente por lo menos digitalmente podemos interactuar vacilar y a veces hasta conectamos mejor con la gente porque la gente tiene su dicto tiene su facebook y tiene el celular en la mano lo ven tranquilito desde su casita llegamos al terminal de puerto cabello muchachos debe decir la verdad yo para terminar de puerto cabello no he ido en la vía real no he ido no he ido llegamos al terminal de puerto cabello cabello activo la pista papá recuerda que soñar es gratis no cuesta nada así que dale con todo para que logre lo que quiera ok pero tienes que trabajar y recuerda que nada es de la noche a la mañana ok dios me le bendiga a todos los que vieron este video por el final muchísimas gracias la verdad con ver el video es un apoyo impresionante lástima que porque todo lo paga por reproducciones no activo 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 gracias 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 arroba en casa venezuela oficial diseñada la bendita por el pan albino el pan albino el pan saludos los créditos para él porque le pertenecen a él la idea y la creatividad me pertenecen a mí igual que en casa venezuela igual que el logo la marca todo ok saludos que dios me le bendiga éxitos y muchas bendiciones para todos recuerden hacer el bien y no miren a quien apagamos las luces apagamos la encaba y dale guaya papá chau 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 Gracias.